En cumplimiento al acuerdo ACQID-INE-221-2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Instituto Nacional Electoral Instituto Nacional Electoral Instituto Nacional Electoral lo que hacemos desde las seis de la mañana, mucha información, pero ya estamos aquí y ánimo. Bueno, vamos a informar sobre todo lo realizado, bueno, no todo, porque es mucho más lo que hace la Secretaría de Marina. Es informar básicamente sobre la contribución de esta Secretaría al desarrollo del país. Una de las características del gobierno que represento es que nos hemos apoyado en la Secretaría de la Defensa y en la Secretaría de Marina para impulsar el desarrollo del país. Entonces, debe tenerse presente que en todo el periodo neoliberal se destruyó el gobierno, fue parte de la decadencia, se corrompieron las instituciones, casi todas y muy pocas se mantuvieron de pie frente al vendaval neoliberal o neoporfirista, frente a la política de pillaje. Y cuando llegamos y necesitamos sacar adelante al país, que el gobierno funcione. Acuérdense que hacía yo el símil de que habíamos recibido un elefante acostado, reumático, mañoso, que había que ponerlo de pie, que eso era el gobierno, y empezarlo a empujar para que caminara. Todo eso costó trabajo, porque aunque parezca disco rayado, tengo que decir que el gobierno no estaba hecho para servir al pueblo, el gobierno era un facilitador para realizar negocios, sobre todo para facilitar el transferir bienes de la nación, del pueblo, a particulares. Era un comité al servicio de una minoría, más conceptualmente, teóricamente, podríamos decir que se trataba de una oligarquía, no de una democracia, no de una democracia. Entonces, cómo echamos a andar de nuevo al gobierno. Costó, pero fue muy importante el que dos instituciones, como la Defensa y como Marina, además de sus labores, que tienen que ver con la defensa del territorio, de la nación, nos ayudaran no sólo en labores de seguridad pública, que esto también se logró porque se hizo una reforma constitucional, no podían la Secretaría de la Defensa ni la Secretaría de Marina ocuparse de tareas de seguridad pública. Hacían esa labor, pero en la ilegalidad, hicimos una reforma constitucional para que pudieran ayudarnos en algo que le preocupa mucho al pueblo, que además es fundamental, la seguridad, la tranquilidad en nuestro país. Sí es importante la defensa nacional, pero lo que más nos afectaba y nos sigue afectando son los problemas de inseguridad pública. y teníamos dos instituciones con profesionalismo, con disciplina, con elementos, equipos, sin poder utilizarlas porque la Constitución no lo permitía. Entonces, hicimos esa reforma, fue un avance, por eso se creó la Guardia Nacional, pero además de eso, como si fuese poco, también estas dos instituciones nos están ayudando mucho en el desarrollo del país. Pongo un ejemplo nada más. En el 2019 fuimos a Quintana Roo y había una alarma por el sargazo, decían se va a acabar la industria turística porque las playas están llenas de sargazo. ¿Cómo lo resolvemos? En una situación de bastante preocupación de todo el sector turístico de Quintana Roo, dijimos, lo vamos a atender y le pedí al almirante, vamos a definir un plan y vamos a actuar y resolvimos el problema con la Secretaría de Marina. Y así podríamos hablar de otros casos, pero imagínense, ya no se habla de que las playas están llenas de sargazos en Quintana Roo, no deja de haber la arribazón, así le dicen, ¿verdad?, de sargazo, pero no es lo que pasaba anteriormente y así muchas cosas. Entonces, hemos decidido informarle a la gente de cómo nos ayuda la Secretaría de la Defensa, cómo nos ayuda la Secretaría de Marina y por eso invitamos aquí al almirante para que dé a conocer todo lo que se está haciendo. también porque es histórico lo que significan los dragados de ríos, de arroyos, de desembocaduras, de ríos al mar, cuando no se dragan los cauces de los ríos, pues con las lluvias, con los huracanes, pues se desbordan y producen más inundación en todos lados. Por eso hay que estar dragando, desasolvando ríos y lo que hemos hecho en esta materia ha sido muy importante para atemperar las inundaciones, la salida de cauces de los ríos y eso también es una labor de la Secretaría de Marina y muchas cosas. Un asunto delicadísimo, el control de los puertos. ¿Qué había? En los puertos. La consigna de plata o plomo para controlar los puertos, sobre todo los del Pacífico, Manzanillo. ¿Cómo se controlan con civiles? Y más si se trataba de gente ambiciosa que iba por el dinero. Tomamos la decisión de que los puertos los manejara la Secretaría de Marina y el resultado ha sido muy bueno. se ha puesto orden y estamos evitando la entrada de drogas, químicas, precursores químicos por los puertos del Pacífico con el apoyo de la Secretaría de Marina. ya fue muy amplia la introducción, el prólogo, pero aquí el almirante Ojeda al que le tengo mucha confianza y agradecimiento por su trabajo, su lealtad, va a informarnos. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días. En apego a lo que marca la ley de manera muy puntual en lo que se refiere a nuestra Constitución, además de esa fuerte unión que existe entre la Secretaría de Marina y nuestro pueblo de México, nos hemos sumado el proyecto de Nación impulsado por el Gobierno de México y lo hacemos a través de una serie de acciones mismas de las que con mucho gusto vamos a informar a través de un video que les vamos a presentar a continuación. Pero también cabe mencionar que todo lo realizado tiene como único fin servir a nuestro país y de dar nuestro máximo esfuerzo para el beneficio de nuestro pueblo y además cabe decirlo nos sentimos muy orgullosos y honrados de escribir este importante episodio en la Bitácora Nacional y señor presidente muchas gracias por tenernos la confianza y por supuesto muchas gracias al pueblo de México por tener la confianza que tiene en esta Secretaría. A continuación vamos a ver el video de las acciones que hemos estado realizando a través de estos años. para servir a México debemos demostrar que la modernidad puede ser forjada desde abajo y sin excluir a nadie y que el desarrollo no tiene por qué ser contrario a la justicia social. Licenciado Andrés Manuel López Obrador presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec Desde el sur de México renace el Istmo con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec sectorizado a la Secretaría de Marina Así se crea la empresa multimodal interoceánica SADCB integrada por las administraciones del Sistema Portuario Nacional mejor conocidas como Asiponas de Salina Cruz Coatzacoalcos Dos Bocas y Puerto Chiapas además del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec que con el sistema carretero nacional interconecta el Océano Pacífico con el Océano Atlántico a través del Golfo de México en conjunto con el establecimiento de 12 polos de desarrollo se fortalecerá la actividad industrial para el desarrollo del país y la mejora de la calidad de vida de los habitantes del sur sureste se modernizan los puertos el de Coatzacoalcos donde se construye un acceso carretero uno ferroviario y se renueva la aduana y el de Salina Cruz donde se construye un nuevo puerto comercial con un rompeolas de 1.600 metros de longitud y una profundidad en la Bocana de 25 metros lo que lo coloca como uno de los puertos más profundos del mundo para el manejo de carga general y contenerizada a fin de alcanzar en el corto plazo un movimiento de 1.400.000 contenedores al año la red ferroviaria está constituida por 1.200 kilómetros de las tres líneas del ferrocarril la línea Z que va de Salina Cruz a Coatzacoalcos que desde el 22 de diciembre brinda servicios de carga y pasajeros la línea FA que une Coatzacoalcos con Palenque reiniciará sus servicios de transporte a mediados de 2024 la línea K que recorre de Ciudad Ixtepec a Ciudad Hidalgo se concluirá a finales de septiembre del mismo año a través del programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec se dirigen recursos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región gracias a la colaboración con los 57 programas federales y 48 de los gobiernos estatales 105 municipios de los estados de Chiapas Oaxaca Tabasco y Veracruz son beneficiados con un despliegue en el corredor de más de 2.500 elementos navales en cuatro batallones de infantería de marina tres estaciones navales avanzadas y 17 destacamentos navales se brinda seguridad para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza de la región con una visión integral sustentable sostenible e incluyente seguridad y administración portuaria como parte de la salvaguarda de instalaciones estratégicas en favor de millones de personas por acuerdo oficial el 8 de agosto de 2023 quedó sectorizada a la secretaria de marina la entidad para estatal grupo aeroportuario de la ciudad de méxico la cual administra los aeropuertos de ciudad del carmen ciudad obregón colima guaymas loreto y matamoros se sectorizaron a nuestra institución las empresas del aeropuerto internacional benito juárez de la ciudad de méxico y se realizó la integración a la administración del aeropuerto internacional de toluca a la fecha se han asegurado más de 4 toneladas de droga y realizado 75 mil 718 rescates humanitarios de los aeropuertos sectorizados a la secretaria de marina durante 2023 se registró el movimiento de 46 millones 620 mil 962 pasajeros un 28% del total registrado a nivel nacional un transporte de carga de 462 mil 442 toneladas equivalente al 42% del total anual y las operaciones aéreas fueron de 455 mil lo que representó un 26% del total nacional todo esto significó una aportación al producto interno bruto de casi 1.6% anual proyecto integral islas marías a partir del 8 de marzo de 2019 por decreto presidencial el complejo penitenciario islas marías dejó de existir iniciando así la transformación de un espacio que simbolizaba la reclusión y el castigo a una realidad cultural y ambiental para materializarlo se creó la empresa turística integral islas marías que promueve el turismo de conservación en este archipiélago reconocido como reserva de la biosfera y patrimonio mundial de la humanidad por la unesco para fortalecer dicho proyecto integral se creó también el sector naval de islas marías una estación naval de búsqueda rescate y vigilancia marítima y la unidad de la gubernatura del archipiélago mientras que para el traslado de visitantes se adquirieron y adecuaron dos buques transbordadores que zarpan de san blas nayarit y mazatlán sinaloa además de aumentar la capacidad del buque de apoyo logístico isla maría madre en cuanto a la experiencia para las y los visitantes se creó el centro de educación ambiental y cultural muros de agua josé revueltas y se rehabilitaron el muelle de puerto valleto 173 casas y hostales así como 57 kilómetros de vías de comunicación también se acondicionaron la casa de gobierno y un museo además de construir un restaurante un club de playa una red de agua potable y encontrarse en ampliación la aeropista y la adecuación de su torre de control como opción para recibir visitantes vía aérea islas marías fue reconocido como mejor destino turístico emergente de 2023 y puerto valleto fue denominado pueblo mágico de igual manera se encuentra en desarrollo en las costas de Nayarit el sector naval de boca de chila que contribuirá como punto alterno para el traslado de turistas nacionales y extranjeros del complejo islas marías con estas acciones se contribuye a la promoción del cuidado y la protección ecológico ambiental de islas marías alcanzando al día de hoy la visita de 6.202 personas impulso a la industria petrolera dos bocas orgullosos de ser un méxico con una enorme capacidad en su industria pedroquímica para brindarle seguridad se construye la quinta región naval un batallón y cuatro destacamentos de infantería de marina con un despliegue inicial de mil elementos proyectando un incremento total a 3.500 mujeres y hombres navales así como un mayor número de unidades marítimas aéreas y terrestres asignadas en la zona se lleva a un mayor nivel la seguridad y protección de la zona sus actividades y principalmente de la población protegiendo el valor estratégico de la nueva refinería Olmeca de la sonda de Campeche y de la plataforma logística multimodal del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec en su ramal de Coatzacoalcos a Palenque además del incremento de las actividades portuarias de dos bocas con movimiento de buques crudo carga y pasajeros desarrollo e impulso portuario rodeado por el océano pacífico y atlántico nuestro país cuenta con 17 estados costeros mismos que concentran 103 puertos que significan una fuente de bienestar y desarrollo para nuestro pueblo se sectorizó a la Secretaría de Marina la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante logrando una coordinación única e integral actualmente se cuenta con 18 administraciones del sistema portuario nacional las cuales contribuyen al desarrollo económico y turístico de México ejemplo de ello fue haber obtenido al cierre de 2023 el primer lugar en la recepción de turistas internacionales en América Latina al recibir 2.743 cruceros con 9.078.000 pasajeros además se movilizan más de la mitad de la carga total del país registrada en casi 290 millones de toneladas y más de 8 millones de contenedores cifra récord en movilidad de carga contenerizada en participación con los sesionarios dichas administraciones ofrecen más de 200 mil empleos directos e indirectos y generan recursos propios los cuales han mostrado un crecimiento constante en beneficio de nuestro país en 2023 superaron los 14 mil millones de pesos con recursos propios y fiscales se ha desarrollado y modernizado la infraestructura portuaria actualmente se llevan a cabo 59 proyectos de inversión 33 en los puertos del litoral del pacífico y 26 en los puertos del litoral del golfo de méxico entre los que destacan por su relevancia la rehabilitación de muelles construcción de edificios administrativos patios rehabilitación de vías férreas servicios de dragado mantenimientos y ampliación de la infraestructura portuaria lo que en más de 20 años no se realizaba en los puertos mexicanos ejemplo de esto se está llevando a cabo en Coatzacoalcos Ensenada Guaymas Manzanillo Progreso y Salina Cruz se tiene el control de 16 aduanas marítimas además de dos aduanas interiores se implementó el proyecto de modernización de equipamiento aduanero adquiriendo 166 equipos y sistemas de revisión en lo que respecta a la recaudación por flujo de efectivo en las 18 aduanas portuarias coordinadas por la Secretaría de Marina durante el año 2023 fue de 667 mil 36 millones de pesos lo que corresponde al 58% de la recaudación del total de las aduanas nacionales Plan integral de dragado al inicio de esta administración se tenía una capacidad de dragado de 16 millones de metros cúbicos lo que representaba un 22% de la demanda nacional con equipo y una flota de tan solo 17 dragas lo que resultaba insuficiente para las necesidades del país por tal motivo se realizó la adquisición de una draga autopropulsada 11 estacionarias y 6 anfibias la construcción de una estacionaria y 4 más autopropulsadas en proceso de construcción en los astilleros de marina así como la repotenciación de 5 autopropulsadas y la adquisición de maquinaria pesada vehículos y equipo complementario de dragado fue necesaria la baja de 5 dragas por inexistencia de refacciones bajo rendimiento y altos costos de mantenimiento teniendo un inventario final de 35 dragas actualmente la capacidad se ha elevado a 68 millones de metros cúbicos lo que representa el 95% de la demanda nacional esto nos ha permitido ejecutar el plan integral de dragado de tabasco que inició a principios de 2021 y que ha logrado el desasolve de más de 153.5 kilómetros de ríos de la entidad con un volumen de 10.5 millones de metros cúbicos de los 205.1 kilómetros totales proyectados a mediados de este año mitigando los efectos causados por las inundaciones y beneficiando a más de un millón de pobladores en dicha entidad federativa se han realizado 36 obras de dragado social en los estados de Baja California Campeche Chiapas Colima Guerrero Hidalgo Jalisco Nayarit Oaxaca Quintana Roo Sinaloa Tamaulipas Veracruz y Yucatán lo que representa un volumen de dragado de 6.4 millones de metros cúbicos se han llevado a cabo obras de dragado en las administraciones del sistema portuario nacional lo que ha permitido mantener las profundidades oficiales de los puertos garantizando con ello la seguridad para la navegación se han ejecutado más de 80 obras de dragado por la Secretaría de Marina generando la autosuficiencia nacional y de manera simultánea fomentando la construcción naval de dragas impulsando con ello nuevas tecnologías el uso de materias primas nacionales así como creando más de mil empleos directos y hasta 10 mil indirectos Estrategia Nacional para la Atención al Sargazo Como respuesta emergente al incremento masivo de la macroalga en 2019 la Secretaría de Marina en conjunto con dependencias públicas y privadas implementó la Estrategia para la Atención al Sargazo en las costas del Caribe Mexicano Los recursos del Estado de Quintana Roo destinados para la contratación de empresas que realizaban dicha labor han sido invertidos en la creación de una flota autosuficiente del Estado Mexicano para la recolección Gracias a ello se ha construido una flota sargacera operada por personal naval y conformada por un buque oceánico el cual puede recolectar en alta mar 250 toneladas con una autonomía de 5 días Además en nuestros astilleros se construyeron 11 buques sargaceros costeros con una capacidad de recolección de 20 toneladas diarias habilitándose además 16 embarcaciones menores con sus accesorios Se adquirió equipo complementario para la recolección del sargazo en zonas costeras Actualmente se cuenta con 12.875 metros de barrera de contención de sargazo 4 barredoras y 4 tractores Cada año de marzo a octubre se lleva a cabo la operación sargazo mientras que el mantenimiento de los buques sargaceros costeros se realiza de noviembre a febrero en el centro de reparaciones número 11 en Chetumal mientras que el buque sargacero oceánico Natanz en el astillero de marina número 3 en Coatzacoalcos Con la implementación con la implementación de dicha estrategia y en apoyo al sector turístico nacional el cual representa más del 8% del Producto Interno Bruto se ha participado en la recolección en el mar de más de 7.858 toneladas de esta macroalga y 217.790 toneladas de la misma en las playas haciendo un total de 225.648 toneladas en la presente administración Colaboración en la política migratoria nacional Conscientes de la importancia de la política migratoria del gobierno de México se colabora con el Instituto Nacional de Migración para mantener un desplazamiento seguro y ordenado en apoyo al plan estratégico del Instituto Nacional de Migración se llevan a cabo diversos operativos en diferentes puntos establecidos en carreteras aduanas recintos fiscales secciones aduaneras caritas y puntos de revisión aduaneros proporcionando seguridad en las jurisdicciones de mayor flujo migratorio del sur y sureste del país han participado 1.364 elementos navales en los estados costeros del sur en 22 puestos de rescate humanitario terrestre y 3 puestos de rescate humanitario en la mar en los mandos navales en la frontera sur se han realizado 74.847 rescates humanitarios y en coordinación con el Instituto Nacional de Migración un total de 76.623 nuestro corazón está con México apoyo el sistema nacional de salud durante la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19 la institución se unió al esfuerzo del gobierno de México para mitigar las afecciones se apoyó en la política nacional de vacunación con la distribución de 37.153.708 vacunas y la aplicación de más de 36.307.453 dosis en 16 entidades federativas en franca coordinación interinstitucional desde julio de 2022 se ha implementado la atención médica de primer contacto en lugares de difícil acceso con la cual se apoya a las comunidades que por su ubicación geográfica se les dificulta el acceso de los servicios básicos de salud en los 17 estados costeros y en el corredor interoceánico con ello hemos logrado beneficiar a 1.173 comunidades y 559.194 personas nuestro pueblo merece lo que estamos construyendo una labor que nos impulsa a continuar navegando en favor del crecimiento económico el bienestar social y la paz una vez más refrendamos nuestro compromiso para servir a México muy bien adelante con su permiso señor presidente buenos días a todas a todos esta es la sección quienes quieren las mentiras de la semana hoy es 24 de enero del año 2024 vamos a iniciar reforma inventa declaraciones de director de Conagua y señala que la quinta estación de bombeo del acueducto el cuchillo 2 en Nuevo León no funciona lo cual es falso el pasado 17 de enero el diario reforma publicó una nota titulada dejan sin operar quinta estación de bombeo del cuchillo 2 en la que de muy mala leche tergiversan la declaración del director de la comisión nacional de Conagua ellos dicen que el director dijo que no podrán no se podrían pondrán a operar la quinta estación de bombeo del cuchillo 2 porque ya está satisfecha la necesidad de agua de la zona metropolitana de Monterrey esto es falso esta declaración no existió lo que publica reforma como casi todo es falso también hay que decir lo destacó el diario El Norte de Nuevo León la comisión nacional del agua aclaró que para la operación del acueducto el cuchillo 2 se construyeron cinco plantas de bombeo que están funcionando de manera simultánea al momento se encuentran trabajando las cinco plantas con cuatro bombas cada una con las cuales se abastece ya un caudal de cuatro mil setecientos litros por segundo para la zona metropolitana de Monterrey desde la presa el cuchillo 2 la quinta bomba se encuentra lista para operar y su infraestructura se pondrán en marcha conforme a las necesidades propias del área metropolitana de Monterrey y lanzamos una pregunta ¿por qué reforma intenta confundir a la opinión pública? Quizás el afán de causar enojo entre la población es de suma importancia para abastecer del vital líquido a la población de Monterrey y su zona conurbada esta obra la cual fue desarrollada en tiempo récord y puesta en marcha en el mes de diciembre por el gobierno de México para apoyar a los afectados por la disminución de agua de consumo humano como podemos recordar que esto sucedió el año pasado bien hasta aquí esta nota de reforma pero pues sí vamos otra vez con reforma porque volvió a mentir es falso que la Comisión Federal de Electricidad tenga fallas en su red por una onda fría como aseguro otra vez fiel a su estilo el diario reforma publicó una nota el pasado 17 de enero en la que acusa fallas en el suministro de luz en algunos estados de la república debido a la onda fría pero va más lejos y asegura que hubo un macro apago así se las gasta el diario reforma pero esto que dijo es falso el 16 de enero por los vientos fuertes por el paso del frente frío número 27 se vieron afectados 46 mil 993 servicios de energía eléctrica en Nuevo León lo que representa únicamente el 2 por ciento del total de los servicios del Estado de forma inmediata e ininterrumpida el personal trabajó para restablecer el servicio en cuatro horas se recuperó el suministro eléctrico de 51 por ciento de ellos para las siete horas se consiguió el 83 por ciento y en 12 horas el 100 por ciento así a mucha honra trabaja la Comisión Federal de Electricidad para beneficio de la población este tipo de interrupciones suceden en cualquier sistema eléctrico del mundo ante un fenómeno natural no es exclusivo de México pero aquí en nuestro país México se cuenta con la Comisión Federal de Electricidad que tiene hay que decirlo también a mucha honra la experiencia y el compromiso de los trabajadores a quienes les mandamos un saludo y reconocemos su trabajo en favor de la población en México y esto los trabajadores trabajan para atender las emergencias restablecer la energía eléctrica en el menor tiempo posible también hay que decir que el diario de Reforma comparó una situación del 2021 con el año 2024 que nada tenía que ver de Estados Unidos y México pero vamos a decirle al diario Reforma gracias a la infraestructura eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad en aquel entonces sólo se vieron afectados el uno y el diez por ciento de los servicios del país durante cuatro días solamente cuatro días mientras que en Estados Unidos el problema duró varias semanas dijera el presidente tengan para que aprendan vamos con la siguiente aquí pues vamos con un cliente frecuente de la sección ¿quiénes quieren las mentiras de la semana? porque parece que su deporte favorito es mentir a través de su programa de radio y también a través de su cuenta personal de Twitter porque Joaquín López de Origa acusa al presidente de mentir sin embargo se descubre que el periodista no sabe leer una nómina el pasado 21 de enero el periodista Joaquín López de Origa en su programa de radio y también a través de su cuenta de X o Twitter lanzó una pregunta y con ella la intriga sobre el salario que percibe el presidente y una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación López de Origa escribió y dijo si López Obrador gana 155 mil mensuales y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ganan 600 mil al mes como dice AMLO ¿por qué Lenia Batres dice que devolvió a la tesorería sólo 82 mil 963 pesos? No salen las cuentas ¿quién mente? ¿Lenia o AMLO? Esto dijo el periodista López Doría le respondemos señor ni el presidente AMLO ni la ministra Arabatres mienten y se lo vamos a explicar porque para que no quepa ninguna duda la nueva ministra de la Corte Lenia Batres Guadarrama regresó el sueldo excedente para cumplir con la Constitución que señala que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República Batres que devolvió a la tesorería de la Federación 82 mil 963 pesos monto que fue cuestionado por el periodista aquí vamos a decirle aquí le van las cuentas para que no se nos haga bolas la ministra Batres está regresando sólo el excedente nominal la liquidez neta es decir en 12 meses habrá devuelto algo así como un millón de pesos sin contar a Guinaldos y primas de riesgo seguros de gastos médicos etcétera ahorita vamos a ser más precisos con eso y esto representa unos 2 millones de pesos más que la ministra regresaría a la tesorería pero en términos más sencillos así con peras y manzanas Lenia Batres percibe un sueldo de 206 mil pesos netos regresa 82 mil lo que la deja con 124 mil pesos mensuales menos menos de lo que gana el presidente de la república y vamos a ver así lo explicó la misma ministra dice lo que devolví deriva del pago monetario que recibimos las y los ministros al mes no contabiliza el costo de tres seguros privados aquí hay que poner mucha atención miren lo que no considera su sueldo tres seguros privados el fondo de ahorro el pago de riesgo de más de 600 mil pesos al año ni los más de 80 mil pesos al mes que se tienen disponibles para alimentos además de otras prestaciones no transparentes esto dicho por la ministra Lenia Batres pero vamos a desglosar aquí está lo estamos viendo en la pantalla miren dice compensación garantizada o apoyo prestaciones de previsión social inherentes al cargo prima vacacional aguinaldo seguro de vida seguro de gastos médicos médicos mayores seguro de separación que ya vimos que esto es muy controversial también un estímulo de antigüedad lo que sea que eso signifique que nos los expliquen eso sí nos los tienen que explicar los ministros de la corte también un pago por riesgo viáticos para restaurantes de lujo no nada más los ministros ya también vimos por ahí que unos usan y siguen usando sus American Express hay un saludo al INAI también apoyos para gasolinas y apoyos para vehículos blindados todo esto es lo que tienen dentro de la nómina los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación más o menos en total ya dijimos son 792 mil 258 pesos mensuales que perciben los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero con lo que está haciendo la ministra Lenia Batres parece que ahora sí ahora sí se van a transparentar los excesos a costa del dinero del pueblo a cargo del Poder Judicial así se las gastan esperamos que haya quedado suficientemente claro vamos con la siguiente por favor el caso de Azucena Uresti es usado por medios y opositores para culpar al presidente Andrés Manuel López Obrador de su salida de Milenio Televisión lo cual es mentira una verdadera campaña se ha desatado para culpar al presidente Andrés Manuel López Obrador de la salida de Azucena Uresti de Milenio medios y opositores unieron sus mensajes y artículos bajo la consigna Azucena somos todos yo les pregunto a ustedes a qué les recuerda este hashtag el INE somos todos parece que se quedaron sin imaginación también la historia comenzó el pasado 19 de enero cuando la periodista Azucena Uresti informó a través de su espacio informativo Azucena a las 10 de Grupo Milenio que tras 20 años se despedía de la empresa pero que continuaría en otros espacios informativos en radio como Grupo Fórmula en su despedida aludió a las circunstancias actuales y a momentos de definiciones lo que desató una campaña de mentiras sobre una supuesta censura contra la periodista Milenio horas más tarde de este anuncio aclaró que se trató de un acuerdo mutuo entre la periodista y la empresa a consecuencia del inicio de un proyecto periodístico de Uresti que Uresti emprendera en febrero en Radio Fórmula en medios de comunicación y redes sociales se dijo que fue despedida de Grupo Milenio por presiones del presidente de la República lo cual es absolutamente falso quizás parezca muy sencillo pero así el torrente aparecieron Alejandra Escobar de la revista etcétera uno de los dueños de Latinos de Loret Roberto Madrazo el exconsejero del INO Ciro Murayama no parece extraño lo del INE somos todos parecen las mismas campañas la candidata del frente opositor los senadores Emilio Álvarez y Casa y Lili Tellez el señor Luis Carlos Ugalde expresidente del extinto IFE Fernando Belauzarán y el exsecretario de Calderón Javier Lozano además de Sergio Sarmiento para su columna en Reforma y también a través de su cuenta de Twitter Héctor de Mauleón para El Universal Víctor Trujillo el payaso broso y su amigo personal Carlos Loret de Mola también apareció en la lista Pamela Cerdeira así como notas en los periódicos como El País y aquí quiero que nos detengamos aquí me pueden pasar por favor el periódico El País la periodista Azucena Oresti deja Milenio y abre las incógnitas sobre las razones de su salida demasiada especulación para hacer una nota periodística ¿no les parece? En coro apareció también el expresidente Felipe Calderón quien muy penosamente y con una cara dura que hay que ver tuiteó primero y luego lo borró que la expulsión de Oresti se dio en un contexto de agresión y mentiras del presidente López Obrador y que ella denunció es un reflejo del autoritarismo presidencial y de la dictadura a la que aspira ¿de veras? señor Calderón al presidente Calderón sólo le daremos tres ejemplos de cómo no somos iguales en este sexenio ningún periodista director o dueño de ningún medio de comunicación puede decirse censurado o presionado desde el gobierno federal en este gobierno existe plena libertad de expresión y de información le recordamos señor Felipe Calderón por si ya se le olvidó en su sexenio usted provocó la salida de Carmen Aristegui de la radio porque no quiso ofrecerle una disculpa también señor usted presionó a Ruiz Gili para evitar que se criticara su gobierno provocó también el cierre del programa monitor de José Gutiérrez Vivo eso sí es censura pero mejor que hablen los que saben estos son los últimos minutos de monitor después de 33 años la vida cambia porque cuando se dice que se respeta la libertad solo en los discursos pero no en las oficinas privadas hay un choque muy profundo porque finalmente ofre la libertad la cual incomoda y molesta posiblemente el hecho de que nuestro logotipo diga grupo monitor comprometido con la verdad a lo mejor es un error gravísimo alguien me decía el otro día oiga que puso comprometido con la mentira a lo mejor no tendría usted complicaciones no pues y a lo mejor no pero pues no no lo iba a hacer entonces de ese lado pues es es un descubrimiento muy triste que en tiempos de la renovación comillas de México haya pasado esto segundo pertenecemos a una industria la cual se los he dicho a ellos pero por supuesto no no han estado interesados en lo que he dicho es una industria desunida o sea es una industria donde pueden ver que le están haciendo algo a uno de sus afiliados y toman parte con el delincuente o sea se van delincuente vaya vaya testimonio de Gutiérrez vivo pero no es el único aquí Eduardo Rizgili un periodista hay que decir muy crítico de este gobierno vean lo que dijo hace unas semanas el baile con Calderón sufrí presiones fuertísimas de él y de su gente para que yo me callara la boca las que no he sufrido en este sexenio así se lo digo porque Calderón era un represor de la libertad de expresión no le gustaba que criticaras lo que hacía y a mi varias veces me trató de mandar al rancho de López Obrador digo no vale Felipito mensaje hasta aquí nada más para que ustedes juzguen no por algo una de sus alumnas consentidas la senadora Kenia López Rabadán siguiendo a su maestro publicó y luego borró un mensaje que recuperamos para que veamos hasta dónde llega la oposición removerán a los periodistas encarcelarán a los adversarios empobrecerán más a los mexicanos no habrá ley ni justicia el narco será el amo y señor no habrá empleo y no habrá dinero para pagar los programas sociales tu casa podrá ya no ser tu casa si alguien del gobierno se le antoja mientras tú empobreces los hijos del presidente serán billonarios la mentira reinará y el valor de la vida se perderá no habrá INE ni corte ni transparencia lo vamos a dejar ahí porque lo que sigue está en la pantalla pero no les parece demasiado bajo que se utilice esta mentira con fines político-electorales la verdad es que no tienen vergüenza y en este medio y en medio de esta tormenta de mentiras Uresti volvió a la carga y en su programa de radio de Grupo Fórmula el día lunes dijo sobre todo en estos tiempos en el que el periodismo está bajo acoso bajo amenaza y bajo ataques constantes pero señora Susana Uresti en este gobierno no hay ataques contra los periodistas de parte del gobierno federal se lo decimos fuerte y claro que se escuche fuerte y que se escuche lejos no somos iguales y medios y figuras de la oposición siguen utilizando su nombre para denunciar la supuesta censura del gobierno y el autoritarismo lo cual usted y todos sabemos que es falso el gobierno el gobierno de México encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha demostrado su respeto a la libertad de pensamiento de expresión de libre manifestación de las ideas aunque no se esté de acuerdo este gobierno no promueve el pensamiento único tampoco los dogmas pero sí sí promueve el debate y argumenta abiertamente lo cual enriquece la democracia y construye ciudadanía aunque a esto no le guste a nuestros enemigos ni a los enemigos de la transformación porque le tienen miedo a un pueblo informado a un pueblo consciente que no se deja manipular hasta aquí lo vamos a dejar pero tenemos por último la colaboración con Infodemia sobre el uso de mentiras falsas para crear la percepción de una crisis de seguridad lo cual por supuesto es falsa comentaristas y políticos de oposición impulsan una campaña de desinformación que busca generar una falsa percepción de aumento de inseguridad en el país a pesar de la disminución de los homicidios dolosos en un 20% con respecto al inicio del gobierno del presidente López Obrador y de la reducción de 14.6% de la percepción de inseguridad colocándose en 59.1% la más baja en 10 años de acuerdo con datos del Inegi no obstante esta campaña en medios de comunicación y redes sociales ha utilizado noticias falsas sobre hechos de inseguridad 1. Falso homicidio de 30 personas en Guerrero el 8 de enero de 2024 se reportó falsamente que 30 individuos perdieron la vida en Eleodoro Castillo Guerrero debido a distintos actos de violencia la Fiscalía General del Estado de Guerrero desmintió que 30 personas fueron asesinadas la dependencia informó que fueron 5 personas las que perdieron la vida en un enfrentamiento 2. Falso video de balacera en Villahermosa el sábado 23 de diciembre de 2023 se generó una ola de noticias falsas que provocaron pánico en la población de Tabasco luego de que circulara un video de una supuesta balacera en el centro de Villahermosa el video fue manipulado con un audio de detonaciones de armas que nunca ocurrieron 3. Falso secuestro de 5 personas en Lagos de Moreno en agosto de 2023 se difundió el presunto secuestro de 5 hermanos en Lagos de Moreno Jalisco uno de los supuestos secuestrados Gabriel Hernández youtuber de 27 años originario de Texas Estados Unidos aseguró que él y sus familiares estaban bien y que nunca han estado en Jalisco 4. Falso asalto a vehículos en autopista Puebla Orizaba en julio de 2023 medios de comunicación y usuarios de redes sociales reportaron un asalto masivo a 300 vehículos en la autopista Puebla Orizaba sin embargo autoridades sobrevolaron la zona y verificaron que no hubo ningún robo Infodeme es cuanto señor presidente muchas gracias que todos tengan buen día vamos ahorita nos vamos vamos a irnos extremos extremos los extremos se van a tocar señor presidente muy buenos días y antes de iniciar mi intervención del día de hoy Sandra Aguilar de Grupo Informativo me uno el lugar en el que más me he sentido cómoda libre de poder expresar cualquier tipo de temas precisamente es aquí en la mañanera con usted señor presidente y bien pues una de magistrados nos vamos a el Poder Judicial del Estado de Jalisco hace algún tiempo inclusive el ex magistrado Arturo Saldívar había dicho que existía ya un foco rojo en el tema de corrupción precisamente en este lugar hoy es la magistrada este presidenta del Tribunal de Justicia de esta localidad la doctora Fanny Lorena Jiménez Aguirre quien hace una denuncia y esta denuncia ya es pública de los magistrados Abelino Bravo Abelino Bravo Cacho José Ramón Jiménez Gutiérrez Horacio León Hernández ¿quiénes? pues bueno el tema es que han destituido al personal que contaba ya con nombramientos aprobados abusando obviamente de estas personas en el tema de derechos humanos también son personas esta es la denuncia que están haciendo confiables preparadas y honestas que tienen ya mucho tiempo prestando el servicio precisamente en este lugar bueno quiero compartirle que bueno el tema es que una vez que han destituido a estas personas estos magistrados quieren imponer pues a personas de su confianza obviamente el tema de corrupción está presente en este tema y bueno pues quiero decirle que además la presidenta de este lugar es también presidenta de la Asociación Mexicana de Magistrados y Magistradas de Tribunales de Justicia de la Administración Administrativa perdón ACE y pues bueno está haciendo esta denuncia y a pesar de todos estos se suma a muchos más sucesos que han ocurrido en este lugar en estos momentos se siente pues amenazada han solicitado ya la destitución como presidenta y pues bueno esto inicia o este último tema inicia a partir del mes de octubre pues del 2023 en unos días obviamente el tema ya es público pero citará algunos medios de comunicación para seguir exponiendo pues esta situación que insisto es un foco rojo que existe en estos momentos ¿cuál es su opinión al respecto señor presidente? Bueno es lo mismo no sé si es el Tribunal Superior de Justicia en Jalisco es correcto sí es algo parecido a lo que sucede en lo federal se tienen que limpiar todos los poderes judiciales en los estados y el poder judicial federal y la mejor manera de hacerlo es con la participación de los ciudadanos con el método democrático por eso hay que buscar reformar la constitución y luego las constituciones estatales para que no se designe a las autoridades del poder judicial que no sea de arriba en donde se escoja a los que van a ser jueces magistrados ministros que no sea el poder ejecutivo quien propone al legislativo y ahí se nombra sino que sea una elección con voto directo libre secreto de los ciudadanos elegir jueces magistrados ministros repito en lo federal y en los estados cuando yo fui jefe de gobierno en la ciudad me pedían que yo presentara las ternas para jueces y magistrados a la asamblea y yo le solicitaba al presidente del tribunal superior de justicia en la ciudad que ellos me sugirieran quienes de acuerdo a su trayectoria por profesionalismo por honestidad debían ser jueces o magistrados y me enviaban la terna y así la mandaba a la asamblea nunca impuse a un juez a un magistrado nunca una vez fui a visitar ya no era yo jefe de gobierno al que era presidente de el tribunal superior de justicia en la ciudad de México fui con el maestro Batis porque estábamos en la oposición y se hacían trámites para ayudar a la gente y el encargado de esas gestiones era el maestro Batis que había estado de procurador y ya no estaba estábamos en la oposición y me pidió es que quiere el presidente del tribunal superior de justicia de la ciudad platicar con usted nos invita a desayunar y por el trabajo que hacía el maestro Batis para ayudar agentes en sus asuntos como defensores de oficio fui a desayunar con él y con el maestro Batis entonces en la plática me dice yo le agradezco a usted porque yo estoy aquí por usted no yo no recuerdo que le haya yo nombrado ni propuesto además usted entró cuando yo ya no era jefe del gobierno no pero estoy aquí porque usted estableció el método de que al presidente del tribunal superior de justicia lo eligieran entre todos los magistrados de modo que considero tener autoridad moral es decir no sólo lo deben de elegir los magistrados al presidente del tribunal superior de justicia en un estado lo tiene que elegir todo el pueblo porque también pues son muy pocos 30 40 50 y hay este componendas como sucede en el poder judicial federal que se lo entregaron al conservadurismo desde hace tiempo y luego los ministros empiezan a recomendar a jueces y hay amiguismo influyentismo nepotismo corrupción se forman grupos al interior del poder judicial como está entonces cómo resolver el problema que es lo que este al final se debe de buscar pues con la elección no quiere decir que eso sea infalible sí pero este se equivoca menos el pueblo porque siempre los que se oponen a la democracia participativa hablan de que la gente no sabe de esto qué va a saber de elegir un juez de elegir un magistrado un ministro el pueblo claro que saben ese pueblo es el soberano y es este el pueblo muy consciente muy inteligente es un pueblo sabio el pueblo de México no es se hace la promoción como campañas y a ver quién es de dónde viene qué estudió porque es muy fácil saber sobre los antecedentes cómo han actuado y si se da a conocer la elección de los jueces magistrados ministros pues va a salir gente a decir yo no quiero que él ocupe ese cargo porque yo fui víctima de una resolución en mi contra por corrupción o yo fui víctima del influyentismo que llevó a cabo este juez este magistrado este ministro es el escrutinio público y lo que estamos planteando no es que los que ya fueron no participen no que puedan participar todos los que están que sean candidatos pero que entren nuevos y que sea la gente la que los elija pero lo mismo que sucede a nivel federal te reproduce en los estados lamentablemente qué es lo que se tiene que hacer continuar denunciándolo y buscar una salida porque ¿cómo se le hace? ¿cómo se le hace? no es sencillo porque estamos hablando en el caso del Poder Judicial Federal pues no sé deben de ser como mil quinientos dos mil jueces quinientos magistrados once ministros además es un problema estructural tiene que ver con la formación en las universidades imagínense cómo se formaron muchos durante el periodo neoliberal en 36 años donde lo más importante era el dinero lo material donde en vez de interesarles a los servidores públicos la defensa de los ciudadanos del pueblo eran como empleados siguen siendo de los potentados de las minorías ahora estábamos viendo el periodismo del caso de la ministra Lenia que devuelve parte de su suelo me llamó la atención esto no lo sabe la mayoría de la gente claro ¿por qué no pones la tabla? porque ayuda a entender una cosa es el sueldo ¿mande? sí ese es sueldo base ese es el sueldo pero miren todo lo demás llega casi a 800 mil mensual pero les voy a poner solo un ejemplo esto seguro de separación individualizado miren cuánto es 43 mil pesos mensuales ¿qué significa esto? significa que les entregan esto mensual a cada uno y se va acumulando porque es un seguro un fondo y cuando terminan si tardan 10 años se llevan todo ese fondo aparte de el seguro de vida aparte de sus prestaciones que las siguen manteniendo al retirarse esto significa en términos generales como cinco millones de pesos que se llevan bueno pero ¿por qué los atienden también? ¿por qué estos sueldos estos privilegios porque están al servicio no del pueblo sino de una minoría si eso es lo que molesta ¿quién le paga todo esto? el pueblo y resulta que trabajan para los verdugos del pueblo es una paradoja una gran injusticia porque no resuelven nada en beneficio del pueblo bueno aunque les parezca esto un abuso una exageración no es nada o es poco para lo que gana Loret de Mola o el mismo López Óriga o el mismo Ciro o sea hay sus niveles dirían en mi pueblo nivelitos porque Loret gana el doble de un ministro de estos privilegiados y uno dice bueno ¿y por qué? por lo mismo es un sistema piramidal claro los jefes de Loret y los jefes de los ministros no son de los que ganan más en el mundo por eso es que tenemos que seguir con la transformación para que el gobierno esté al servicio del pueblo que el amo sea el pueblo que se cumpla de que vivimos en una democracia y que el soberano es el pueblo y que nada ni nadie puede estar por encima del interés colectivo del interés popular del interés público más que esto pues lleva tiempo siempre he dicho de cómo Hidalgo proclama la abolición de la esclavitud la proclama en represalia lo asesinan le cortan la cabeza exhiben su cabeza 10 años en la plaza principal de Guanajuato como escarmiento por haberse atrevido a enfrentarse a la oligarquía el padre de nuestra patria por eso es un orgullo por eso celebramos el grito de independencia no la consumación de independencia porque eso tiene que ver con Iturbide que lo que queriera ponerse la corona pero pasa el tiempo y porque se lucha en la revolución por lo mismo por la justicia y si se lleva 100 años pero se logra abolir la esclavitud por la revolución por eso es muy importante las ideas mantener las ideas puede ser que se proclama algo y no se convierte en realidad pero esas ideas se mantienen y se dan circunstancias en momentos estelares en tiempos de transformación y esas ideas se convierten en realidad esos sueños se convierten en realidad entonces por eso tenemos que seguir adelante porque también no podemos caer en lo que sucedía antes toda la culpa se la echaban a los políticos a los legisladores a los partidos estaba de moda eso claro que se lo ganaban los políticos y los partidos pero los que mandaban ni siquiera perdían su respetabilidad y estaban dedicados a saquear a robar se llegó a sostener hubo toda una corriente de opinión en favor de los independientes porque los partidos eran horrorosos los políticos todos iguales lo mejor eran los independientes de ahí surgió lo de la llamada sociedad civil que es como una hija un hijo un retoño del conservadurismo neoliberal pero bueno ese es otro asunto ya dices a conocer lo que querías la semana siguiente va a estar muy probablemente en agenda el tema y pues lo compartimos con usted y bueno hablando de corrupción y neoliberalismo y todo esto en algunos estados continúa estando presente la corrupción la empresa aguacán muy probablemente tenga usted ya el tema señor presidente opera el suministro de agua potable y alcantarillado al menos en cuatro municipios del estado de quintana ro desde hace más de 30 años está pues esta empresa amparada por uno de sus accionistas jorge ballesteros y que bueno como todos sabemos tuvo en su momento relaciones con algunos expresidentes como salinas de gortari y ernesto cedillo recibió inclusive se sabe beneficios del famoso y conocido fumaproa en el 2014 en este año señalan esta es la denuncia que nos comparten un pago ilícito por al menos más de mil millones de pesos realizados por alonso de garay y su famosa empresa gbm en ese entonces al gobierno o al gobernador perdón roberto borge y que bueno esto da como resultado que en efecto esta empresa ampliara la concesión al menos por 30 años más la gente señor presidente ya está cansada está harta porque en efecto a un año año y medio se realizó una consulta popular y quieren que esta empresa deje de operar por el mal servicio por cobros excesivos por la contaminación y también por la falta de líquido en algunos municipios o en algunas comunidades existen sabemos investigaciones en la Fiscalía General de la República y en la Fiscalía específicamente de esta entidad de Quintana Roo y por estos actos de corrupción y lavado de dinero esos son los delitos que están puestos en las fiscalías ¿qué opina señor presidente que esta familia la familia Ballesteros continúe pues enriqueciéndose con el dinero precisamente de los quitanarruenses? Pues ya tenía conocimiento de esto se me hace pues un abuso este un acto de prepotencia creo que la gobernadora también está a favor de suspender ese contrato que le entregaron a esta empresa mi recomendación respetuosa sería de que se actuara yo tengo antecedentes no buenos de esa empresa no sé si sean los hijos del señor que en paz descanse pero cuando el FOAPROA resulta que esta familia Ballesteros tenía una empresa constructora y fueron los que hicieron muy amigos de Salinas y de Zedillo hicieron la autopista del sol ellos manejaban la autopista del sol y de repente viene la crisis a la salida de al término del gobierno de Salinas y entrando Zedillo 1994 95 y es cuando crearon el FOAPROA tenía un nombre antes fue un Figue Comisión primero y luego fue el FOAPRO y una de las carreteras que rescataron fue la autopista de Cuernavaca a Acapulco lo tengo escrito para los que quieran conocer más a detalle sobre el asunto lo tengo escrito en un libro que se llama FOAPROA expediente abierto que escribí hace 15 años 20 años el caso es que por las influencias de la empresa solicitaban de rescate volvemos a lo mismo porque el gobierno tiene que rescatar a una empresa cuando hay una crisis el gobierno no rescata al dueño de una tienda no rescata a un maestro no rescata a un dueño de un taller mucho menos a un campesino a un indígena porque rescatar en una crisis a los de arriba con dinero de todo el pueblo empiezan a hablar del rescate de la carretera y creo que pedían como 250 300 millones de dólares los ballesteros y de repente cobran como 600 o 700 millones de dólares el doble para rescatar las carreteras había que hacer un avalúo no hicieron nada y se fue a la panza del Fobapro toda la deuda que todavía se está pagando pero ¿quiénes eran los señores estos ballesteros? pues eran empresarios amigos de Salinas y de Cedillo y de los de arriba porque quien ordena esto es Ortiz que era secretario de Hacienda cuando el rescate era el secretario de Hacienda de Cedillo y luego fue Gurría no sé si primero fue Gurría y después Guillermo Ortiz no sé pero fueron los dos y en ese tiempo que Gurría era canciller el que estaba de secretario de Hacienda era Guillermo Ortiz que también estuvo de director del Banco de México bueno entonces eran tan influyentes de que tenían un avión en aquel entonces de lujo las vajillas los platos donde servían en el avión a los que usaban ese avión lujoso estaban bordados los platos con oro los cubiertos igual el vino ahí les dejo de tarea que me den las marcas porque era muy común eso hasta hace poco botellas de vino famosas Petruc no pero había otro todavía como es Petrus y había otros otro además especiales de serie y bueno como estábamos nosotros en la lucha siempre la gente nos apoya mucho y nos da información y una compañera que trabajaba ahí en la empresa me busca porque era simpatizante y me da toda la información de cómo eran los viajes se lo prestaban ese avión en aquel entonces al que era jefe de gobierno pero antes era espionza Villarreal para ir de compras y hasta el señor Prigioni ¿qué era Prigioni? inuncio apostólico sí sí pero así para personalidades entonces me vuelves a hablar de estos no sé si sean ellos porque supe después que lamentablemente el señor perdió la vida este un accidente por Valle de Bravo pero si es la misma empresa pues hay nanita o sea pero ya son muchas las quejas de la gente está cansada ya la gente sí y hay que poner un hasta aquí y siempre recurren a volvemos a lo mismo al Poder Judicial y se amparan y ahí tienen a sus empleados yo menciono acá pero ¿dónde está la corte? no 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 eso sí calienta bueno pero sí estoy de acuerdo en que se revise sí hay hay muchas quejas de eso y así hay contratos de todo por eso hay que seguir con la transformación que fueron muchos años siempre lo repito fueron 36 años de esa política del porfiriato fueron 34 y no fue fácil sacudirse de todas esas prácticas todos esos vicios pero el modelo neoliberal empezaron a aplicar desde 1983 hasta el 2018 36 años 36 años pues esto caló profundo no fue nada más la política económica no tuvo que ver con lo educativo imagínense lo que enseñaban en las universidades lo que desapareció el civismo la ética la historia decretaron el fin de la historia ya no querían que nos acordáramos de Hidalgo me acuerdo que hasta promovían películas con actores progres buena ondita en donde Hidalgo era un mujeriego y Morelos también y que no había existido el pípila y que siete leguas no era caballo sino yegua ahí todo el tiempo ahí estaba la intelectualidad esta esta misma Aguilar Camín y Krause y todos ayudando dices no, no, no ¿qué? eso de la soberanía es un término un concepto obsoleto anacrónico ¿para qué va a estar pensando en la historia? ¿cómo se está recordando? a Hidalgo y a Morelos y a Juárez y a Villa y a Zapata y a Madero y al general Cárdenas no, no, no no, no piensa hacia adelante hacia el futuro entonces fue mucho tiempo a muchos los dejaron confundidos es un bombardeo si ustedes escaparon de milagro que les veo muy bien pero otros no cuesta muchísimo trabajo pero tiene esa explicación ahora que vamos a presentar el paquete de iniciativas de reforma a la Constitución pues lo que vamos a hacer es regresar un poco del espíritu de la letra de la Constitución original del 17 sobre todo lo que tiene que ver con la justicia porque todo eso lo quitaron en el periodo neoliberal y siempre hago la misma pregunta ¿qué reformas hicieron en 36 años del periodo neoliberal en beneficio del pueblo? ¿qué reformas constitucionales hicieron para beneficiar al pueblo? Todas en contra todas a favor de intereses facciosos intereses particulares por eso pues tenemos que continuar esto de los contratos ahora hay una versión nueva en el mundo como fracasó el modelo neoliberal no sé si se han dado cuenta que quieren que regrese nada más que con más extravagancia pero es lo mismo quieren que vuelva en otras partes porque aquí nuestros adversarios no tienen ninguna propuesta nada solo es estar en contra de nosotros sin ton ni son ojalá y le sigan así porque la gente no les no les hace caso pero si fueron muchos años de pillajes de robos entonces esos contratos que todavía existen hay que revisarlos nosotros nosotros todavía estamos revisando contratos les decía no hemos podido terminar de limpiar el Issste ¿cuánto tiempo llevamos? porque lo hicieron pedazos entonces entregaron por partes a grupos de intereses a empresas en donde están exfuncionarios del Issste políticos desde laboratorios si se requiere un análisis tienes que ir a una empresa privada las ambulancias las manejan privados hasta las camillas entonces lo que queremos es a ver cómo integramos otra vez para que sea un servicio público la hemodiálisis los servicios hemodiálisis también los del Issste los servidores públicos del Issste no cuentan con información sobre a cuántos pacientes se les tienen que dar servicios de hemodiálisis no cuentan porque la información la tiene la empresa que da el servicio entonces hay dos cosas o el funcionario no se atreve por alguna razón porque la instrucción es vamos a tener nosotros el servicio que lo tenga el Issste no un servicio subrogado una subcontratación carísima nada más muchas veces ni siquiera se otorga el servicio y se cobra bueno por alguna razón el servidor público no ha podido la otra es también cierto temor porque dice no si cancelas el contrato se te van a morir los enfermos a ver a ver a ver ¿qué no puedes hacer en tanto se recupera el servicio de hemodiálisis un acuerdo con el seguro para que los trabajadores del Issste que requieren ser atendidos los atiende el seguro en tanto tú resuelves pero así como esto que les estoy planteando todo es el agua es la basura las cárceles ahora están sacando un reportaje Aristegui sobre el aeropuerto de Texcoco ¿saben a quién le habían dado el contrato para hacer la pista en Texcoco? a uno de los dueños de ¿cómo se llama esta cadena? de radio no ¿dónde está Ciro? Imagen ¿qué tiene que ver un medio de comunicación con hacer una pista de un aeropuerto? y eso es lo que está defendiendo Carmen Aristegui a lo mejor ni lo sabe o es tanto el enojo porque yo sostengo que ella le ha ayudado mucho o le ayudaba mucho al conservadurismo porque mediatizaba hacía creer a muchos de que hacía un periodismo independiente y también como en aquel entonces no había nada todo estaba completamente controlado y no existían las redes sociales o estaban empezando entonces de repente pues era la oposición se convirtió se convirtió en la paladina de la libertad entonces como nosotros pues ya lo que queremos es que se acabe la simulación que haya definiciones claras porque hacía mucho daño el manejo el control de los medios pues por eso le pagan más recibe más Loret que la maestra que la licenciada Piña porque el servicio de Loret para la oligarquía es más eficaz que el de la licenciada Piña porque pues es manipulación es tener a muchos en una situación de desinformación completa completa a partir de montajes de todo tipo al grado de era un héroe García Luna quien hizo héroe García Luna entre otros Loret y así muchas cosas entonces regresando a estas empresas tienen que cancelarse esos contratos no es fácil pero hay que hacerlo y que la gente sepa si es un asunto del Estado que la gobernadora con todo respeto ella es libre y es soberana pero que se pronuncie y ¿qué pasó con el Congreso? Se han parado se han parado eso pero entonces qué bueno que estamos tratando el tema porque eso hay que denunciarlo ese juez que dio el amparo o sea busquen la información o sea de parte de quién porque por eso no hay justicia a eso es a lo que me refiero cuando hablo de que estas autoridades están al servicio de traficantes de influencia pero si vale la pena denunciarlo es que eso es lo que nos va a hacer verdaderamente libres y eso es la democracia la transparencia no ocultar nada que la gente se entere en una de esas hasta le están echando la culpa a la gobernadora no quiénes son los responsables quién protege para que vivamos en un auténtico estado de derecho no en un estado de chueco y que ya nos sigan engañando entonces sí es importante todo eso y yo espero que la gente ahora que vienen las elecciones lo piense lo piensen bien y la decisión la va a tener la gente que no es elegir por elegir a ver a ver se elige al candidato se elige al partido o al la coalición al grupo la alianza al bloque pero también se elige y eso es lo más importante el proyecto de nación que se quiere quieres que sigan estos contratos quieres que el poder público esté subordinado a los intereses de una minoría rapaz quieres que siga habiendo clasismo y racismo quieres que siga imperando la corrupción que siga imperando la impunidad que sigan habiendo lujos en el gobierno quieres que se siga ignorando al pueblo pues ahí está pero eso es lo que va a contar lo demás es que si se ríen si están guapos o guapas candidatos candidatas quien hace el spot o el mensaje más chistoso no al fondo al fondo quieres que sigan los salarios de antes que el salario aumente por abajo de la inflación fin tantas cosas que es lo que se tiene que revisar pero en fin finalmente señor presidente quiero desde aquí agradecer a la comunidad de la bartolina es una comunidad que está muy cercana con los límites de tamaulipas y eeuu 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 algunas familias o algunas integrantes de estas familias que están en esta comunidad vinieron aquí en la ciudad de méxico y tuve la oportunidad de platicar con ellas están denunciando que llegó un señor de nombre Daniel Alejandro González Morón al parecer ha colocado cercas y lienzos en esta propiedad en estas comunidades no solamente en las comunidades también creo que ha ya traspasado los límites de áreas federales que se encuentran en estos límites la gente de este lugar una de sus actividades principales es la pesca ante obviamente estos cercos que han puesto pues han impedido que las familias pues puedan hacer pues su trabajo de lo que viven y más allá de que impidan hacer su trabajo han empezado pues a violentar tenemos algunos videos la verdad no los quise tomar pero sí hay posibilidad de recuperarlos pero hay algunos videos en donde están amenazando a las familias están impidiendo inclusive el paso para las casas de estas familias que insisto viven en esta comunidad y esta denuncia pues las integrantes insisto de estas familias han ya implementado o han ya interpuesto algunas denuncias en derechos humanos tengo entendido que aquí hace algunos días también ingresaron un documento también en la Procuraduría Agraria en la Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas también con los diputados locales de esta entidad y bueno el municipio que es Matamoros pues no ha hecho nada hay al parecer intereses y pues bueno no podía ir sin compartirle ojalá señor presidente pues que pudieran voltear a ver a esta comunidad que pudieran apoyarla a lo mejor de alguna otra manera son personas realmente de muy escasos recursos son personas que tienen pues que viven al día y que si hay oportunidad inclusive de apoyarlos con algunos de los pues sí de algunos de los proyectos que su gobierno brinda a esta comunidad ellos se lo van a agradecer esta es mi última vamos a pedirle al doctor Américo Villarreal tiene un buen gobernador en Tamaulipas y vamos a pedirle que nos ayude le dejas a Jesús los datos vamos a acá para hacerle así Buenos días presidente Diana Vintes del periódico El Financiero ayer ya decía que la oposición no suelta la línea de la violencia ayer la gobernadora Maru Campos pues pidió que el gobierno ya atienda el tema de inseguridad y que deje de hacerse y emitió una grosería que no voy a repetir aquí que le responde también Rubén Moreira decía que era grosero que los estados donde gobierna Morena pues son los que más concentran homicidios su respuesta a estos posicionamientos nada nada no cuando hay grosería no no cuando hay grosería no 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 ese es el lenguaje de otros y tampoco me quiero meter en asuntos antes este hasta se llegaba a considerar progre buenondita progre buenondita no a los este que decían groserías y más si eran mujeres y todo todo el mundo les celebraba no 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 hay necesidad de eso por eso no no este no respondo a esas cosas y es también cuestión de la temporada como hay elecciones pero la mañanera pues tiene su prestigio no es cualquier cosa todos quisieran aquí que les ayudara haciéndole propaganda pero no no ahí está este Ciro y Loreta aquí es otra cosa presidente también la semana pasada un integrante de un grupo indígena en Jalisco difundieron un video en el que le exigen justicia ya no al gobierno sino al propio Mencho por aumento de extorsiones de secuestros ahí en Jalisco ¿qué opinión le merece de que pues ya la población esté buscando ayuda de los propios líderes del crimen organizado? Hay que ver la autenticidad de esos videos y de la información porque no se sabe quien sube a la red eso hay que ser precavidos no este caer en trampas nosotros no tenemos ninguna solicitud de comunidades o sea que nos haya llegado alguna solicitud pero si se del video porque los promueven en las redes hay que estar atentos nada más pero lo mismo o sea si aquí hablamos de eso les hacemos el juego el caldo gordo no hay necesidad de pedir ayuda a líderes del crimen organizado el gobierno debe garantizar no hemos dicho muchas veces no tiene por qué apoyarse a ningún grupo del crimen organizado de la delincuencia antes usaban mucho el pretexto de que si roban los de arriba por qué no vamos a robar nosotros sí pero nosotros no robamos ya es distinto y lo otro no nos dan nada los únicos que nos dan son los de las bandas que nos traen despensas ahora el gobierno le da al pueblo como nunca a los jóvenes a los campesinos a los estudiantes a los adultos mayores no hay un pueblo una comunidad por apartada que esté en donde no llegue un programa de bienestar es más entre más pobres y más marginadas son las comunidades más les llega y son las primeras en ser atendidas ayer tuve una evaluación en lo relacionado con educación lo que hemos hecho en materia educativa que por cierto van a venir aquí a exponerles y me informaban hay 50 mil escuelas 50 mil escuelas en las zonas más pobres de México en esas 50 mil escuelas donde están los más pobres de México todos los niños tienen beca entonces regresando a lo que planteas no se tiene necesidad es distinto eso que les estoy planteando de que 50 mil escuelas de las comunidades más pobres tienen becas los que estudian todos los que estudian eso no pasaba antes les decía yo hace poco que en cinco sexenios 30 años les entregaron a los jóvenes en todos los programas 7 mil 500 millones de pesos y en nuestro gobierno sólo en cinco años y sólo el programa Jóvenes Construyendo el Futuro 110 mil millones de pesos no hay comparación entonces por eso no hemos tenido ningún problema con la gente si hay casos en donde la gente por desinformación por manipulación también de líderes corruptos llevan al extremo de proteger a delincuentes por despensas por dinero pero ya es raro si sigue sucediendo pero ya no es como antes por ejemplo les hablaba yo del huachicol que las mafias rompían los ductos y se llevaban pipas de gasolinas miles de barriles de gasolinas de diésel y como para extraer la gasolina necesitaban hacer una especie de alberca un depósito le dejaban a la gente que también recogiera sus bidones de gasolina eso ya no existe entonces ahí vamos avanzando pero la campaña en efecto como aquí lo mencionó Elizabeth de nuestros opositores por las elecciones es hablar de la violencia salió algo en el Reforma en el Universal dijeron algo en Radio Fórmula sobre el dato del Inegi de ayer de la disminución de los homicidios a ver por qué no pones la gráfica del Inegi a lo mejor vienen ocho en Reforma vamos a ver que vienen ocho en Reforma eso si viene eso si va a venir pues que estamos empezando el mes y que van a ir bajando lo importante es que no pasen de cinco es poquito es un brinquito sube 63% ventas ventas de autos chinos acecha Trump crece 66% la brecha entre lo que cuesta la gasolina en Estados Unidos y lo que cuesta en México hubo un tiempo que era al revés pero no salía en ocho columnas en el Reforma además esto es nacional este precio en la frontera son cinco pesos menos en la frontera de Tamaulipas con Texas y Coahuil ¿qué más? suspenden labores por su cumpleaños ¿quién? esa debe ser de saturan puertos complica logística esa es culpa de la Marina desaparece historia legislativa ¿qué cosa es esto? ¿eh? ¿eh? ah es de lo mismo ah también sí este pero vamos avanzando en el combate a la delincuencia y está funcionando la la estrategia más que tenemos que estar pues contestando todo porque hay mucho sensacionalismo alarmismo es modo a alarma todo y los entiendo porque ya no es el tiempo de antes antes la mayoría de los medios convencionales casi todos con honrosas excepciones se dedicaban a aplaudir a callar en el caso de la violencia cuando estaba la situación más difícil no sé si con el linceo Peña o con Calderón llamaron a todos López Doris Gacir o los más famosos y los dueños de los medios para que no hablaran de violencia no sé cómo le llamaron a eso un pacto del silencio para no hacer apología de la violencia pero con qué Goyer no fue Calderón sí al final no tienes por ahí las imágenes alguna vez encontramos ahí a a Junco o al camarada Samarripa pero es así entonces ayer decía lo otro lo de la dictadura ¿de dónde? nosotros no reprimimos a nadie a nadie se garantiza las libertades cuando habían insultado como ahora a un presidente nada absolutamente ni siquiera hay opositores nuestros en radio televisión pública debe de haber pues y no hay censura para nadie para nadie y tampoco odio lo de Loretes porque no es odio como lo decían a ver a ti te pagan para que se mantenga el régimen de corrupción y a mí me pagan para acabar con la corrupción para eso estoy aquí mira qué cosa eso sí eso sí es nota la nota es la nota fue cuando se reunieron con Calderón en el 2011 para no hablar sobre los temas de violencia para la gente que no conoce es Sarmiento que Monsiguay le llamaba de otra manera Sarmiento Sergio Sarmiento atrás ¿quién es? bueno están los de las televisoras ¿quién sabe? está Olegario está Mascárraga está Carlos Alina Loret Loret Narro Doctor Narro Olegario Olegario Mascárraga Emilio Ricardo estos deben de ser de radio si son dos radio esos eran los acuerdos nada más eso ¿cuándo fue? en marzo del 2011 pon el índice de letalidad del 2011 ¿por qué el silencio? todo tiene un porqué estos son los enfrentamientos entre delincuencia y fuerza armada estos son los heridos y detenidos y estos son los muertos en los enfrentamientos este es el índice de letalidad más muertos queridos y detenidos este es el silencio el mátalos en caliente y todavía se enojan ¿ustedes qué opinan? ¿no hablamos de estos temas? ¿nos quedamos callados? es que ayuda mucho para la no repetición y sobre todo para ir mejorando la vida pública para alcanzar una sociedad mejor pensar siempre en los que vienen detrás de nosotros las nuevas generaciones por eso mi libro último se lo dedico a los jóvenes porque ya nosotros ya vamos de salida hasta podemos decir gracias a la vida además yo puedo decir gracias a la vida entonces este ¿cómo? ¿cómo? no tengo mayor información nada más lo que comentó la compañera un video en donde le piden al jefe de un grupo de una banda que los proteja o que no les haga daño pero no sabemos en qué condiciones se grabó se filmó entonces no podemos estarle dando visos de autenticidad a cualquier material si por eso tenemos lo de quién es quién en las mentiras y eso es una muestra porque si no no terminamos Presidente también bueno ya para ir cerrando la Coparmex respecto de estas reformas que ha anticipado que también en el paquete vendrá una para desaparecer a los autónomos dice ayer Coparmex que no es justificación la austeridad para desaparecer a los autónomos y que no tiene tampoco alguna justificación lógica económica ni jurídica porque incluso estos organismos representarían apenas el 0.04% del presupuesto que le responde y también si nos regala un comentario de cómo estuvo ayer el diálogo con los congresistas de Estados Unidos uno de ellos comentó que no se habló del tema de Greg Abbott pero pues también uno de los que asistió incluso tuiteó retando al presidente Biden que venga a quitar las alambradas él mismo serían esos temas por favor lo de la Coparmex pues están en su derecho ellos siempre han tenido una postura muy a favor del pan ni parecen ni han sido en sentido estricto defensores empresarios son como una especie de sector político del pan como era antes la CTM o la CNC acuérdense acuérdense que el finado Abascal fue secretario de gobernación del PAN con Fox pero antes había estado de presidente de la Coparmex cuando nos hicieron el fraude del 2006 el que estaba de presidente de la Coparmex el fraude cuando impusieron a Calderón lo celebró ahora hace poco el señor de Hoyos también de la Coparmex fue a acusarme con el rey de España entonces no me extraña que un dirigente de Coparmex fue el presidente pero está en su derecho de hacerlo nosotros lo que sostenemos a diferencia de ellos es que todos estos organismos los crearon para proteger negocios lucrativos buenos negocios para particulares malos negocios para el pueblo de México entonces que es lo mismo que hablábamos de los ministros que se les paga con dinero del pueblo y no le sirven al pueblo sino están al servicio de los potentados es lo mismo todos estos organismos los crearon para proteger intereses particulares para destruir a la Comisión Federal de Electricidad para destruir a Pemex todas las empresas públicas para simular que se combatía la corrupción como el Instituto de la Transparencia para simular de que ya no había monopolios en la comunicación que ya no habían agentes preponderantes puras pantallas y costosísimos porque ya vimos cada organismo de esos tienen unos organigramas son unas arañas direcciones generales asesores viáticos cuesta muchísimo y ¿quién los mantiene? el pueblo yo prefiero lo que les dije hace un momento que 50 mil escuelas de los pueblos más pobres de México y quienes estudian en esas escuelas tengan becas a estos aparatos que están hechos para proteger la corrupción el saqueo porque es el colmo que se les pague por eso entonces y acerca del encuentro de ayer con los legisladores texanos fue muy bueno el encuentro mucho muy bueno ellos muy respetuosos y es un encuentro bastante constructivo provechoso porque imagínense cuánto tenemos de frontera con con Texas y hay diferencias y es mejor dialogar hablar y fue muy bueno de las no 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 por este por respeto cada quien es libre es independiente ya saben ellos que nosotros no aceptamos que maltraten a mexicanos ni a migrantes mucho menos a nuestros paisanos mexicanos pero hablamos sí este de que Texas era de México por eso este les dije hay tantos apellidos en Texas ¿no? mexicanos González Garza Rodríguez Benavente a ver ayúdenme García hay un señor Treviño ya González ya lo dije lo que hay más es González y Garza García Rodríguez hay también Sada todos los apellidos de Nuevo León Tamaulipas Coahuila todo muy parecidos a los apellidos en Texas porque pues mil ochocientos ¿cuánto cuando fue primero la la separación en el treinta y seis treinta y seis mil ochocientos y luego ya fue la anexión les conté de que Ignacio Zaragoza nació en un pueblo que hoy es de Texas pero que cuando este nació pertenecía ese pueblo a Coahuila el héroe de la batalla de pueblo y saben perfectamente de que la frontera del el río no es y luego la corrieron hasta al río Bravo de eso si hablamos pero bien 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 me preguntó uno de ellos es que es interesante un legislador republicano informado me dice ¿dónde está Santana? porque en los corredores del palacio de lo que se conoce como patio de honor están todos los presidentes y se inicia con Guadrupe Victoria y ya no están nosotros ¿dónde está Santana? no que le llamó la atención porque pues es que Santana 11 veces bueno fue Texas fue la invasión del 47 le digo no 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 está aquí y usted lo quitó no yo yo no lo quité bueno vámonos a asayunar ya no 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 la página 4 si lo publicó digo para que no digan que no y la gráfica no está no no ofrecemos disculpas no le hace que sea en la página 24 o cuál dijiste ah 4 adiós adiós vámonos a desayunar ya fijamos postura si estamos viendo eso ya se fijó una postura ayer hablé de eso mañana si quieren platicamos eso ¿cómo? no sé ¿eh? ¿ya te quieren este promover? a ver ustedes ¿qué dicen? no ella lo va a decidir libremente libremente ella va a decidir y este ya el otro miércoles ya este te toca decir me quedo o me voy gracias Gracias.